Bueno señores, y se acabó lo que se daba Elon Musk acaba de quitar el logo de Dogecoin Que lo había puesto como logo oficial de Twitter Lo acaba de quitar, olvídense de eso, ya volvió a la normalidad Al parecer sí era una pequeña broma de pump and dump Totalmente ilegal, pero es difícil comprobárselo eso a Elon Musk De que él lo estaba haciendo con esas extensiones Precisamente hoy subí un video de por qué él lo estaba haciendo Y ahí di el análisis a fondo de por qué él lo hacía Vayan a verlo y le dije evidentemente de que esto sería nada más que una broma Y que en cualquier momento íbamos a regresar a tener el logo oficial Es como una pequeña broma, no muy buena realmente Porque no fue para abril primero, para el primero de abril Se lo hubiese entendido y más personas lo hubiesen visto como una broma Pero tenemos que recordar que Dogecoin subió un 35% el mismo día Que salió y vemos Dogecoin señores con un tremendo bajadín aquí Se fue, fíjate, estaba en rojo porque el mercado también está en rojo Pero mira, desde que lo quitó va a vender todo el mundo ¡Pam! Eso es algo que no podemos ocultar con un dedo Estamos hablando del market cap señores Ya está en los 11 mil millones y recordemos que estaba en los 13 mil millones de dólares Aquí estamos hablando de una diferencia de mucho dinero Y bueno, el copycat de Chiba que es Dogecoin también va a sentir el golpe Todavía no lo ha sentido nada Solamente ha bajado un 2%, un 1.84% Pero recordemos que no subió mucho Y lo más saludable y lo mejor para esta moneda copycat Es mientras más se separe de Dogecoin mejor Pero evidentemente, lo pueden ver aquí Sigue todavía muy unido a esta moneda Se mueve muy, muy similar Vamos a comenzar a ver las quejas Vamos a comenzar a ver la gente diciendo ¿Pero cómo Elon Musk puede hacer esto? ¿Pero cómo Elon Musk puede hacer esto? Pero... La naturaleza es la siguiente De que esta moneda, lo que es Dogecoin Y puede ser que un poquito Twitter Solo son unas bromas para Elon Musk Por eso yo hice mi dinero Cuando vi que él cambió el logo Compré y el mismo día, el mismo día Yo vendí, yo no aguanté ni... Yo creo que ni horas Yo no esperé ni una hora, ni dos horas Porque tenía ese presentimiento De que en cualquier momento Él lo iba a volver a quitar Porque cambiar el logo de una empresa es mucho Es algo que se toma más tiempo ¿Me entiendes? Cambiar el logo de la aplicación Es un trabajo No es algo así de la noche a la mañana Fíjate que el logo cambió en dos cosas Solamente cambió en la web Cuando tú le dabas a cargar El logo que estaba a la izquierda Y cuando cargaba No, no cambió en todo Es un trabajo más pesado Es una broma nuevamente De el viejo Elon Musk Pero si usted me sigue Si usted entiende el juego Si usted se siente a escucharme Usted lo entendió Usted jugó y usted ganó Y ya me imagino que usted no estaba Jordeando Dogecoin en este momento Así que bueno Y más con el video Que precisamente subí hoy Y si usted vio ese video Hoy mismo le dio oportunidad De usted salirse de ahí Pero si usted no lo vio Si usted no está suscrito Con la manito arriba ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Díganme en los comentarios Que ustedes piensan de esto Si les gustó Siempre una manito arriba Marciano Finanzas Cierra sesión